Bueno, vamos a empezar con la oración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será feado, y renovarás la paz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, con sed nos recitamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la nación, y líbranos en tu amor. Amén. Dios tu sable María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de su muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por Dios, y bendito es el fruto de los hijos. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Eduardo Bonin, y el tercero de nosotros. Gracias. Como les dijo la Marisa, mi nombre es Nadia Valladolid, algunos me conocen Nadia López, tengo los dos apellidos de mis papás. Entonces, vengo de California, nacida en California, entonces el español, apenas en los últimos 15 años les puedo decir que he intentado practicarlo más, estudiarlo, conocerlo, y pues en veces se me traba la lengua. Entonces, mi español no es perfecto. Y como les dije, estoy reemplazando, que más bien estoy sufriendo, yo digo, a Juan, que él iba a estar aquí con nosotros. Afortunadamente y desafortunadamente, verdad, su esposa sigue en el hospital. Esperemos que hoy la dejen salir. Y pues a la misma vez, él se enfermó anoche que hablé con él, apenas se le escuchaba la voz, verdad, porque también le dio una gripa fuerte. Yo viví mi cursillo en el 2003, mis papás vivieron su cursillo cuando yo tenía un año, entonces lo que es el método de cursillos ha sido toda la vida. Y pues desde que viví mi cursillo sigo en el movimiento y gracias a Dios, verdad, verdaderamente es un privilegio estar aquí con ustedes y poder servirles. Y vamos a intentar, es un rollo de último momento, como quien dice, pero voy a intentar darles el mensaje de lo que es el paso a paso. La historia del paso a paso. Entonces, yo sé que han tenido talleres en sus diferentes diócesis y a través de la región, verdad. Entonces, Eduardo Bonilla, que es el fundador del movimiento, entró a su quinto día, febrero, el día 8 de febrero, perdón, 6 de febrero de 2008. Muchas de sus inspiraciones fueron guiadas por el Espíritu Santo y todo lo podemos encontrar en el libro Mi Testamento Espiritual. Después de su muerte, los amigos de Eduardo de Mallorca hablaban, habían estado trabajando con él y con el libro Mi Testamento Espiritual y sabían que Eduardo tenía la intención de incluir el guía del rector, que lo conocemos como el paso a paso, y sus apéndisis también quería incluir lo que es el pre-cursillo y el post-cursillo. Entonces, como Eduardo ya presentía su muerte, si ustedes miran el libro Mi Testamento Espiritual, está notarizado por Eduardo. O está notarizado y está firmado por Eduardo. Así, las páginas del final, ahí van a ver donde está todo notarizado, pero cada página lleva el nombre de Eduardo. Pero como Eduardo ya presentía su muerte, entonces empezó a escribir y a recopilar las fichas de Eduardo. Y luego, sus amigos decidieron seguir en el proceso de que se terminara la publicación de Mi Testamento Espiritual, incluyendo lo que es el guía del rector y el pre-cursillo y el post-cursillo. Entonces, para que fueran disponibles para una publicación final, ¿verdad? Que esperemos, estamos trabajando todavía en la traducción del español o del mallorquín, se puede decir. En español ya lo tenemos completo, pero estamos esperando los vietnamitas y también estamos esperando los de inglés que terminen el proyecto para poder sacar la revisión final del paso, perdón, de Mi Testamento Espiritual con todos los anécdotos y todo eso. Más o menos tenemos proyectado como el 2021, ¿verdad? Entonces, va a ser todavía un proceso porque puedes ya hasta recopilar todos los idiomas, entonces, para que todos estemos uniformados a la misma vez, ¿verdad? Entonces, esta historia, el estudio de la historia del cursillo nos muestra que Eduardo fue inspirado por el Espíritu Santo, nos enseñó a buscar a los alejados, y esta inspiración trabajó con amigos para presentar el primer cursillo. Luego, continuó presentando muchos cursillos más. Los resultados fueron positivos, que muchas personas se inspiraron, y finalmente, como todos sabemos, el movimiento de cursillos salió de la isla de Mallorca, porque Andrew nomás estaba en la isla. Y cuando sale Eduardo de la isla, se da cuenta de muchas cosas. Es como nosotros, si yo empiezo acá de este lado y les doy un mensaje, y van pasando ese mensaje, ¿quién ha jugado el juego del teléfono? Donde empezamos con un mensaje acá, y cuando llega acá, es algo totalmente diferente, ¿verdad? Pues igual, Eduardo estaba en la isla de Mallorca, el movimiento se estaba viviendo, lo conocían, y pues, es una isla pequeña. ¿Alguien le ha tenido la oportunidad de ir a Mallorca? ¿No? ¿No? Bueno, ojalá un día tengan esa oportunidad, ¿verdad? Que pueda, ¿verdad? Pero es una isla. Entonces, si tú no sales de esa isla, si no salemos de este círculo aquí, ¿vamos a conocer lo que está afuera? No, ¿verdad? Entonces, pues, yo nomás estoy aquí, y todos están caminando bien, y tienen ese diálogo con Eduardo, y si tienen preguntas, iban a Eduardo, y Eduardo se las contestaba las preguntas, pues, todo va bien. Pero el movimiento se salió y se expandió. Entonces, al momento que Eduardo sale de la isla, que lo invitan a otras partes del mundo, se da cuenta de que rápidamente, que ese mensaje que había recibido y compartido por muchos años ahí en la isla, había sido desviado. Le habían agregado cosas, adaptaciones, adicciones, eliminado cosas. Y por falta de comprensión de la mentalidad, con el que se desarrolló el movimiento, ¿verdad? Entonces, por eso, en 1958, se publicó el libro de vertebración de ideas. ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad de estudiar vertebración de ideas? Perfecto, gracias. Con el libro de vertebración de ideas, ahí fue donde Eduardo presentó lo que es la esencia, la mentalidad, la finalidad y la metodología del movimiento. Y en esto, en esto se basaron las intensas reuniones de estudios llamados Cursillos de Cursillos. Ustedes sabían que Eduardo dejó el Cursillo de Cursillos porque vio esa necesidad, de que cuando salió de la isla, pues, había agregado cosas. Entonces, el Cursillo de Cursillos nos invita, nos lleva a volver a ver en dónde estamos, el porqué de las cosas y regresar a lo que es, ¿verdad? Entonces, Eduardo vio con alegría, a través de ese estudio, que lo ven en vertebración de ideas, la participación de Cursillos de Cursillos, y muchos dirigentes empezaron a entender el porqué del Cursillo. Se dieron cuenta que Cursillos no es una organización, sino un movimiento. Claro, van a decir, tú, como, o sea, representando a la nacional, sí, pero de todas maneras es un servicio, porque estamos constantemente fomentando líderes. La organización existe porque necesitamos tener alguna estructura, una organización para que se lleve a cabo el movimiento, pero la estructura no es más importante de ser cristiano, de que se aviva lo que es el movimiento, ¿verdad? Y se dieron cuenta que este movimiento no solo son los tres días del Cursillo, y empezaron a darse cuenta de la importancia del pre-Cursillo y el post-Cursillo. Además, se estaba ubicando mejor en el lugar de la dirección espiritual y la coordinación de los grupos internacionales, y sus dirigentes empezaron a dar cuenta a través de estos Cursillos de Cursillos de que el propósito del Cursillo es vivir nuestra vida ordinaria en la gracia de Dios y que hay que vivirlo en las estrellas y debe basarse en testimonios y no en capacitaciones educativas. Estas diferencias son esenciales para vivir el carisma fundacional. Si no entendemos la diferencia, podemos estar haciendo muchas cosas cristianas, pero esto no es lo mismo que vivir el carisma inspirado por el Espíritu Santo. Y gracias al Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica comenzó a estudiar los movimientos laicos en todo el mundo, sus fundadores y el carisma fundacional del movimiento. Y eso fue lo que nos ayudó a nosotros, como dirigentes del movimiento, a hablar sobre nuestros comienzos y a comprender qué significaba, qué proviene del Espíritu Santo. El fundador es importante. En 1994, en el 50 aniversario del primer Cursillo, Eduardo se reunió con amigos en Mallorca, en todo el mundo, y estaba realmente interesado en comprender y vivir el Cursillo auténtico, lo que se conoce como el carisma fundacional. Y los miembros del secretariado de los Estados Unidos acertó la invitación y fueron a Mallorca para participar en estas pláticas, que lo conocemos como las primeras conversaciones de Cala Figuera. En esa experiencia, nosotros en los Estados Unidos descubrimos que habíamos hecho cambios que nos estaban alejando de lo que es el carisma fundacional. Entonces, en 1998, San Juan Pablo invitó a todos los movimientos y comunidades a regresar a sus raíces y discernir la vitalidad de sus fundadores. Entonces, este llamado a volver a descubrir nuestras raíces resonó de nuevo en el 2006, cuando el Papa Benedicto XVI nos llamó, o sea, nos volvió a sacudir. Y en ese tiempo, en los Estados Unidos, representaba el OMCC, el Organismo Mundial, y en el Segundo Congreso Mundial de los Movimientos Laicos. Los representantes también hicieron una visita a Mallorca y enseguida con Eduardo para responder a la llamada a estudiar, la mentalidad del fundador. Y el resultado fue que se abrió más una amistad, se formaron lazos de esas amistades que aumentaron nuestra comunicación, y con, o sea, porque sabemos que solo con la guía de Eduardo podríamos hacer los cambios para poder mantener la mentalidad y la identidad del movimiento. Entonces, en el 2014, el Papa Francisco, en el tercer encuentro de movimientos eclesiales, nos llamó nuevamente a vivir el Evangelio con alegría, para que no fuéramos nomás un grupo pequeño, sino un movimiento que constantemente estamos caminando y evangelizándonos, siempre abiertos a las sorpresas de Dios, que están en sintonía con la primera llamada del movimiento, o sea, el carisma fundacional. En el 2017, el Comité de Portugal era quien estaba al servicio del cursillo a nivel mundial, y junto a ellos celebramos la quinta utrea mundial en Fátima, en los cien aniversarios del nacimiento de Eduardo, y allí fue donde el comité dio a conocer lo que conocemos como la biografía de los cien años de Eduardo, ¿verdad?, que es la historia de Eduardo y los cursillos. La historia nos revela que el primer llamado a nuestro movimiento de cursillos fue en 1940, del Papa Pío XII, cuando reconoció que una gran cantidad de personas se había retirado de la vida cristiana. El Papa Pío XII, en ese tiempo, desafió, o sea, les hizo el llamado a los líderes de la iglesia a hacer algo, a hacer todo esfuerzo posible para recuperar los valores cristianos. Este discurso fue lo que conmovió a Eduardo, y lo llevó a hacer un estudio profundo. Entonces, que eso fue lo que nos llevó al primer rollo, estudio del ambiente, que condujo el desarrollo del movimiento de cursillos de cristiandad. Entonces, en todo este tiempo, Eduardo incluyó amigos en sus esfuerzos. Los dirigentes en Mallorca no usaban un manual, porque, como les dije, siempre tuvieron la oportunidad de tener a Eduardo allí. Entonces, si tú tienes al fundador aquí, ¿vas a ocupar un manual? No, pues, el Espíritu Santo lo inspiró. Aquí lo tengo, aquí puedo hacer mis preguntas. Entonces, podían dialogar con él. Y las preparaciones de ellos consistían en reuniones de persona a persona. Y Eduardo prefirió estudiar y reunirse con amigos para hablar solo sobre lo que habían estudiado. Por eso es que sus escritos son recopilaciones de notas, de sus fichas, que precisamente en su humildad él los hizo. Y Eduardo evitaría decir a la gente qué hacer. Por eso muchos, como dijo Damaris ahorita en la reunión de grupo, bueno, si te funciona, bueno, pero no es así, ¿verdad? No es hombres con mujeres mixtas. Pero sí les funcionaba porque eran humildes. Y él no te iba a decir, tienes que hacerlo así. Se te está funcionando bien, pero la reunión de grupo es una continuación de los tres días del cursillo. Prefería que cada persona lo descubriera con encuentros auténticos. Entonces, hasta en el 2005, nosotros no teníamos un resumen detallado de los tres días del cursillo por escrito, por medio de Eduardo, ¿verdad? Y Eduardo sabía que él ya no iba a quedarse con nosotros por mucho tiempo. Entonces, en el 2005, lo que comenzó como una reunión de unos pocos dirigentes de diferentes partes del mundo, llamado Las Fornadas con Eduardo, le dio los rollos y los sacerdotes dieron meditaciones en esas jornadas. En el 2007 fue cuando escribió uno de los pocos libros, que como lo conocemos como Mi Testamento Espiritual. Y en este testamento expresó la necesidad de escribir en detalle, esencialmente, paso a paso. Si ustedes miran en el resumen donde está notarizado al final, allí dice que Eduardo, lo que él conoce es cómo el movimiento fue inspirado y dado a él como fundador, o sea, el movimiento de cursillos. Y desafortunadamente, Eduardo murió antes de terminar este proyecto. Los amigos que trabajaron con él, que estuvieron aquí en el encuentro, Ramón Rosselló, Miguel Sureida, Arsenio no estuvo, ¿verdad? Pero no sé si los ha visitado ustedes en el pasado, Arsenio Pachón y Enrique Benito. Y ellos siguen trabajando en terminar para que se complete este libro de acuerdo a las fichas que Eduardo dejó escrito. Se preguntarán cómo llegó el paso a paso a los Estados Unidos. En 1994, en ese tiempo, el director ejecutivo de la Oficina Nacional era Tom Surge. Y él asistió a las primeras conversaciones de Carla Figuera, pero todavía no llegaba a entender hasta que fue a las segundas conversaciones de Carla Figuera en el 2002, que se dio cuenta que nosotros íbamos por un camino equivocado. Entonces, Tom, en su viaje, planeó para tener un encuentro personal, una reunión personal con Eduardo en Mallorca. Y por medio de ese encuentro con nuestro fundador, comenzó la tarea de regresar al Carisma Fundacional. Y verdaderamente fue lo que le costó su trabajo, porque quería regresar a todos los Estados Unidos a lo que era. En julio del 2003, el Secretariado Nacional decidió oficialmente seguir el Carisma Fundacional. En el 2006, Jorge Barceló buscó la guía de Eduardo para desarrollar el actual manual de cursillos, que nos acercó más al Carisma Fundacional. Pero es una cosa nosotros elaborar un libro, presentárselo a Eduardo, otra vez en su humildad, no nos va a decir estar mal, presentárselo, que lo revise, ¿ok? Entonces, ¿qué es el libro que actualmente estamos usando? No tiene el paso a paso, pero está basado en el Carisma Fundacional, ¿verdad? Pero es una cosa llevarle a nosotros el libro, y es otra cosa que nos entregue sus fichas y sus escritos. Y gracias a la amistad que ha crecido con Mallorca, entonces tenemos acceso a más información. En el 2014, el Secretariado Nacional de los Estados Unidos decidió revisar los manuales y estudiar cómo actualizarlos. Nos comunicamos con los dirigentes de Mallorca y empezamos el proyecto de Paso a Paso, que es el proyecto que estaba en progreso, ¿verdad? Y en el 2015 regresamos a la guía del peregrino en su forma original. Este paso a paso no es un manual para entender los cursillos sobre qué hacer durante un cursillo de tres días, sino es un guía para que los cursillistas puedan entender el porqué de cada elemento del movimiento como fue pensado. Queremos que todos estudien esta guía del rector y busquen cómo esta guía puede hacer que el cursillo de tres días sea un instrumento más eficaz en el movimiento y en la iglesia. Evitemos la tentación, como lo expresó Eduardo, que nos lleva a tratar de hacer que el cursillo sea fácil para todos nosotros. Más bien, debemos entender nosotros como dirigentes nuestro papel, que es hacer que esos encuentros sean más fáciles para los nuevos cursillistas. Sería menos trabajo mantener nuestro cursillo de tres días como lo llevamos actualmente. Pero sin embargo, como dirigentes, debemos sentirnos motivados para estudiar los alejados y permitir que más nuevos cursillistas tengan un encuentro más profundo con ellos mismos, con Cristo y con los demás. Recordemos varias conversaciones reales en los evangelios, por ejemplo, Saqueo, Mateo, Pedro y Pablo. No trataron de hacer que Jesús cambiara sus caminos. Buscaron oportunidades para crear y seguir más fielmente el camino. La guía del rector, paso a paso, es parte del testamento espiritual de Eduardo para nosotros. Por lo tanto, no debemos hacerle cambios. Cada cambio que no fue guiado por el juzgador corre el riesgo de desviarse de la finalidad con manipulación sentimila... ¿Les dije que se me trababa la lengua, no? Bueno, pues, por lo tanto, no se dejó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que no se dejó! ¡No se dejó! ¡No se dejó! ¡No se dejó! Gracias.